Lo primero que voy a hacer acá es una... Púsenme que estoy tratando de mandar algo acá a la producción. Una advertencia. Miren, aquí en San Francisco de Macorís, atención a la clase médica, hay un cirujano de San Francisco de Macorís que se está dando a la tarea de llevar malas prácticas. Entonces, atención a eso. Hay tres casos ya que le estamos dando seguimiento del mismo cirujano. Por eso ya despertó la alarma. Gente que va... Y le voy a citar un caso específico. Cuando él escuche esto se va a recordar, porque yo estaba ahí cuando se lo dijeron. Una persona que va a un centro médico privado de acá de San Francisco, le hacen una operación y le ponen 15 mil pesos que no estaban en el presupuesto. Y la persona pregunta, la paciente pregunta, y esto es 15 mil pesos, doctor. Ah, no, lo que pasa es que en tu cesárea, en la operación anteriormente que tú te hiciste en la cesárea, te encontramos algunos grumos y te los quitamos. Sorpresa. Ella dijo, pero yo nunca me he hecho cesárea, doctor. Por poco y se muere el doctor. Yo estaba ahí parado, porque es familiar mío. Por poco y se muere. Sí. El doctor por poco y se muere. Se puso blanquito de arriba abajo. Y no encontró qué decir. Al fin y al cabo tuvo que mandar a quitar los 15 mil pesos. Pero, luego a otra persona, algo parecido. Y luego, entonces, a otra persona le hacen una operación sobre un tema de una hernia. La persona se va a su casa. Adivinen qué. Se tiene que volver a operar de la hernia. Y tiene que ir donde otro médico. Porque siempre los médicos encuentran un truco. No, lo que ya no es por esto, por mi mala práctica. Le ponen al seguro otra cosa. Para entonces... ¿Por el mecánico de carro? Exactamente. Entonces, yo creo... No voy a mencionar el nombre para ahora mismo, pero se lo estoy advirtiendo. Tenemos... Le estamos dando seguimiento, doctor. Y mire, nosotros no jugamos. Le estamos dando seguimiento y tenemos todo el expediente completo. Cuando lo completemos, si usted continúa con esa mala práctica, prepárese. Porque usted se va a tener que enfrentar en los tribunales. Eso es un abuso. Porque ahora esa persona... ¿Sabes lo que tiene que hacer? Ir al seguro a decirle, mire, seguro, me tengo que operar de lo mismo que me operé hace una semana. ¿Que no le va a querer cubrir? No le va a querer cubrir. ¿Sabes lo que hacen? Que para cubrir al médico, si tú vas al mismo médico, lo que hace es que te pone otra cosa. Te lo digo porque a mí me lo hicieron con mi hijo, en un centro médico privado de acá también. A mi hijo, cuando nació, uno de ellos dura nueve días en interno, en una incubadora, supuestamente por el tema de la bilirubina. Pero cuando revisamos la documentación, era de que por algo de la cabeza. Pero todo esto no concuerda. Para que ustedes vean hasta dónde llega aquí. La maldad y el tigreaje de algunos médicos, que no todos. Esa carrera por dinero fácil. Claro, entonces, si tú me estás diciendo que el niño está por un tema de la bilirubina, ¿el seguro tiene que pagar por eso? Ah, no. Era por un asunto de la formación de la cabeza. Yo por esto no era, doctor. Incluso yo le dije, doctora, mire, se la voy a dejar pasar, pero esto no lo haga. Porque aquí, usted sabe que el diagnóstico que usted nos estaba dando era por un tema de la bilirubina. Y por eso le ponían una luz azul en la cuestión ahí, en la incubadora. No era un tema de la cabeza. Ah, pero el seguro le reportaron que era un tema de, supuestamente de malformación. de la cabeza, que el niño no tenía. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Un llamado a la comunidad médica. No. Porque la jurídica. Sí. Ya tú te la sabes. No, la jurídica es peor todavía. Pero, sí, hay que ser honestos. Atención a usted, señor cirujano, descontinúe esa mala práctica. Le digo que tenemos tres pedientes para que usted sepa que estamos dando seguimiento y es el mismo. Desde que me dijeron, fulano, en tal ciudad, pero yo tengo los expedientes, esta persona, préstame este. Y le estamos dando seguimiento a usted. Él sabe, él sabe. Por los datos que le he dado, él sabe que sabe. Muchas gracias. Miren, por otro lado, la reforma fiscal, habíamos advertido aquí que venía dura. Y hablamos, ¿se acuerdan que hablamos del IPI? Aquí les dije, prepárense con el IPI. Miren el IPI ahí. El IPI, ahora se lo quieren cobrar a todo lo que cuesta más de 5 millones de pesos. Señores, 5 millones de pesos cuesta una rancheta. Pues yo no tengo la rancheta. ¿Eh? Yo no tengo la rancheta, pero como uno vive manejando en eso de los asuntos inmobiliarios. La de bajos costos que se han promovido, que apenas tenemos dos o tres años. Y que aquí cualquier casita te vale 5 millones de pesos. Cualquier casita te vale 5 millones de pesos porque todo se ha elevado. Entonces, usted va a tener que pagar un 1% de eso que cuesta más de 5 millones de pesos. Y adivine qué. De 5 millones de pesos, el 1% es cuánto? 50 mil maracas. Que usted va a tener que darla al año, dos veces, ¿verdad? 25 y 25, cada seis meses. Pero, también, súmele ahí que usted va a tener que pagar, si pagaba 1.500 pesos por el Marbetta, ahora va a tener que pagar 3.000. Pero no solamente eso. También póngale a eso que en el tema de lo que tiene que ver con los productos, van a subir todos. Porque, ¿qué es lo que hacen los ricos? Que dicen, ah, que son los ricos que van a pagar, eso es mentira. Miren, quien le diga a usted que un rico va a pagar la reforma, eso es mentira. Porque el rico lo que hace es que se lo carga el producto y al fin y al cabo lo termina comprando el consumidor, que somos nosotros. Que somos nosotros, básicamente, ¿quién va a pagar eso? La clase media. Y yo, de verdad, que no entiendo al presidente de la República, no lo entiendo y no entiendo al gobierno. Ustedes han escuchado alguna cancelación masiva de botellas. Pues vamos a comenzar, miren, yo se lo he vertido a ustedes. Cuando esta vaina comenzara a golpearnos a nosotros, eso va a provocar la crispación de la sociedad, incluyéndome a mí, que pago bastante impuesto. Que pago bastante impuesto. Entonces, me duele que a mí me cobren impuestos para que se lo estén pagando a un grupo de personas que están cobrando sin trabajar, un grupo de ladrones. Eso también debería estar fiscalizado. Aquí debería investigarse a través de la UAF la gente que cobra sin trabajar. Mire, fulano, y estos cuartos que le están entrando a su cuenta del Banco de Reserva, porque por ahí que te pagan por el Banco de Reserva. Y ese dinero, ah, no, lo que pasa, y usted lo está trabajando. No, porque yo tengo, su horario no es compatible. Está cancelado. Directamente. O mira, eso es enriquecimiento ilícito, porque te estás enriqueciendo sin trabajar. Eso es robarle al Estado y robarle al pueblo dominicano. Y eso debería ser un tipo penal. ¿Por qué no lo meten en el Código Penal? Para que ustedes vean cómo anda la gente corriendo de una vez. Eso debería ser penalizado. Ahí sí debería el PRM estar trabajando a nivel de la modificación del Código Penal para incluir el enriquecimiento ilícito dentro del Código Penal, incluyendo esa parte de lo que tiene que ver con usted cobrar sin trabajar, porque eso es robar. Eso es enriquecerse de manera ilícita. Entonces, todo eso, yo creo que el gobierno debe sincerarse, porque lo que le viene no es bueno. Aquí la gente va a llegar un momento que se va a incomodar. Los precios de los productos están por las nubes, señores. Hay que ir al supermercado. Hay que ir al supermercado. Para que ustedes vean, señores, uno a veces tiene que estarlo pensando para ustedes. No, 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 no me da el presupuesto y dejar cosas. Y en el caso mío, yo soy abogado, señores, y tengo un buen sueldo aquí donde trabajo en Telenor. Y entonces yo me pregunto, ¿y esa gente de abajo? Y ahora lo que le están ofreciendo, subirle ahora la tarjetita de 1,650 a 2,000 pesos. Detenemos nosotros que cargar con eso. En vez de estar trabajando con esa gente para que tengan sus propios empleos, para que tengan sus trabajos. Ah, no, tenemos que estar promoviendo. Siempre va a haber gente que le haga falta, que el gobierno debe intervenirlo. Por ejemplo, aquellas madres solteras que tienen niños especiales deberían no solamente recibir un sueldo, deberían tener su apartamento, como hacen en Estados Unidos. El gobierno le asigna una vivienda para que vivan, pero además de eso le pagan un sueldo a la mamá para cuidar al niño. Le asigna médicos que van directamente a su casa. Eso es garantía, pero es una gente que lo necesita, pero aquí hay un grupo de gente con muchísima fuerza para trabajar que están cobrando la tarjetita y recibiendo remes de Estados Unidos. Yo creo como que debemos sincerizarnos y esto no es contra el presidente Luis Abinader ni contra el PRM. Lo que pasa es que duele, señores, duele que uno, para usted comprarse una casita, comprarse un apartamentito, tenga que guayar la yuca muchísimos años en este país y que un grupo de, que no sé qué término utilizar, esté cobrando el dinero que nosotros sudamos, señores, de los impuestos y subiéndonos más impuestos y cargándonos con más impuestos para que un grupo se haga rico sin trabajar, un grupo de tumba polvos y de ladrones, como veo ahí uno en Agenda 56 y que hablando de, yo que ojalá que lo inviten un día de estos para que ustedes vean. Ya la gente lo rechaza porque la gente se dio cuenta que no era más que una pantalla que realmente no son dominicanos. O sea, son dominicanos por nacimiento y por, pero miren, son los más traidores de todos los traidores que usted pueda conocer porque te vendieron un cambio la mayoría de ellos que no todos, te vendieron un cambio y luego allá arriba se transformaron en otra cosa, se transformaron precisamente en lo que criticaban, ah, criticaban los préstamos, ahora lo justifican, criticaban el gasto de publicidad, ellos lo duplicaron, lo triplicaron el gasto de publicidad y ahí están ellos justificándolo, criticaban la botella y ahora la están justificando, es decir, se convirtieron en más de lo mismo o en peor porque dice la palabra que aquel que conoce la palabra, ¿verdad?, cuando lo hace entonces se convierte en más culpable, algo así, entonces, caramba, ojalá, ojalá nosotros podamos encaminar este país a un mejor puerto, atención presidente, atención presidente, para poner más impuestos hay que eliminar botellas y muchos sueldos que andan por ahí sueltos. Bien, gracias, Yerjan, muchas gracias.